Esta mujer me está matando Me ha esplenado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Lo libre y abandonado A ver, a ver, tú sabes Cuánto amor y qué dolor me siento Ay, corazón es mirado Cómo duele, me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Y cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no olvides, mujer Que un día dirás Cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado Cómo duele, me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor Por más que honor Cómo duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón esprinado 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 Buenos Aires Argentina Buenas noches Altyaz com Cómo doES Cómo los Mojes